Mi mujer ya me está conmigo viento La voy a comer, conmigo, sentimiento, conmigo, me estás queriendo Conmigo, me estás comiendo El otro pero no la escucha hablar En la tumba mis palabras, señor, soy el valor de mi Dios Porque para suerte Porque yo sé, porque yo sé Porque yo sé, porque yo sé Yo sé, porque yo sé, porque yo sé La voy a comer, conmigo, sentimiento, conmigo, me estás queriendo Conmigo, me estás comiendo El otro pero no la escucha hablar En la tumba mis palabras, señor, soy el valor de mi Dios Por mi mala suerte Se leó conmigo y eso la canto Porque yo sé Se leó conmigo y eso la canto Porque yo sé Porque yo sé ¡Eh! ¡No me he nombrado! ¡Eh! ¡No me he nombrado! Yo creo que no ando a bolo, lo he tomado ¡Halo! ¡Halo! No, da, cho-cho ¡Halo!